Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si tú ves que yo hago algo aparentemente imposible, que algunos no creen como es leer mil libros en mil días hay quienes no creen que le damos un libro por día, pues bueno, aquí está demostrado todos los días chicos y chicas en el Club de la Mente vamos a dar aquí algunos saludos para todos ustedes, Ivette, saludos, Gabi, Juan Carlos, Oscar, Richard dice saludos Jonathan, mi libro ¿cuándo llegará? dice, manda el mensaje privado si no, no puedo enviarte los libros tienen libros gratis y compartes, el Club de la Mente es la comunidad más grande de super logradores, de personas con talento extraordinario así que te pido entonces que compartas para poder llegar a otras personas, personas con mentalidad extraordinaria personas con disciplina extraordinaria, de verdad, líderes del mundo, es lo que estamos formando Carolina, saludos, Oscar, Connie, Jennifer, hola ¿cómo estás? Juan Carlos, Oscar, Javier, vamos a compartir por supuesto chicos, tenemos que romper récords, tenemos que romper récords, ya lo mandé, dice Richard bueno chicos, vamos a compartir, vamos a comenzar con el tema de esta noche, se llama dinero bajo demanda o 16 maneras de hacer dinero en internet, quieres ganar dinero, quieres ser capaz de imprimir dinero literalmente en el momento en el que lo desees, bueno, hoy te voy a enseñar esto tú sabes que la filosofía del Club de la Mente es que la vida no es magia, la vida no es facilito así nomás y ya estamos haciendo los millonarios ni nada por el estilo, hay que trabajar muy duro yo lo demuestro todas las noches en el Club de la Mente, leyendo un libro por día y transmitiendo esto simplemente para inspirar a otras personas en el mundo y lo hago para eso, ustedes lo saben, para que los capaces se inspiren y para que los incapaces se decepcionen, ese es el objetivo del Club de la Mente, quien no sea capaz de trabajar fuerte para lograr sus sueños que se decepcione y quien sea capaz, entonces que lo haga, carnaval del Club de la Mente, dicen por ahí, bueno, sí, por supuesto, hoy es viernes, muchos están ya preparándose para la fiesta, otros ya están en la fiesta, saben que estoy haciendo yo, trabajando, empezando esta cosa tan increíble para mí que es el Club de la Mente, quien quiere hacer dinero bajo demanda como siempre las personas que interactúan son las que mejor les va en la vida, así que déjame tu hashtag, dinero bajo demanda, dinero bajo demanda, si a alguien le falta dinero qué tal si tuvieras la capacidad de generarlo cuando tú quisieras, si a alguien le ocurre algún problema que necesita más dinero, qué tal entonces si pudieran incrementar la cantidad de dinero rápidamente bajo sus propios deseos, a quien le gustaría eso, déjame tu hashtag dinero bajo demanda, hoy te voy a enseñar 16 maneras de hacer dinero en internet, no precisamente formas distintas, sino 16 formas que pueden incrementar tu negocio, incrementar tus clientes, es incrementar la cantidad de personas, de verdad va a ser fascinante, no sé cuál es el negocio de cada uno de ustedes, déjame tu comentario con tu negocio para que pueda darte recomendaciones específicas para ti en esta noche, como siempre ustedes saben que yo en Alquimia Marketing le ayudo a negocios a crecer, le ayudo a empresas a vender más y a ser muchísimo más rentables, por lo tanto si tienes alguna pregunta te la podemos responder en vivo, mira que interesante, hoy te voy a enseñar como vender en internet, como generar altos ingresos en internet, si a ti te interesa eso, sin embargo no importa si tienes un negocio o no tienes un negocio, esto te va a servir, venta de autos, dicen por ahí, porque les va a servir a todo tipo de negocios, porque lo que sucede es que generar más clientes, generar más ingresos sirve para todos, no importa si tú vendes computadoras, automóviles, celulares, si vendes viajes, si vendes seguros, para todos ustedes, les va a servir lo que te voy a decir a continuación, el negocio en el que estás trabajando son los tres préstamos, también funciona entonces, Jeffrey, pero en internet se puede hacer dinero, ¿quién cree que se puede hacer dinero en internet? que me levante la mano poniéndome su hashtag, dinero en internet en esta noche, hashtag dinero en internet, si tú crees que se puede hacer, porque hay muchos que no, piensan que no se puede, así como hay muchos que piensan que el club de la mente no es cierto y que no leo un libro por día y que no hago una transmisión por día, hay quienes dicen, no, no, no haces una transmisión por día, lo más chistoso es que pueden ir a mi canal de Facebook y ver que se hacen las transmisiones todos los días, o sea, está la prueba real, no se puede ocultar, entonces millones de personas ganan dinero en internet en el mundo y viven de eso, muchos de los estudiantes míos viven del internet, muchos de los socios míos, más bien todos los socios míos viven del internet, muchos afiliados míos viven del internet, personas que promueven mis productos, nuestros productos en alquimia, viven de los negocios por internet, algo que quiero comentar y comenzar con eso, aunque a muchos no les guste, es que a ti no te funcione ganar dinero en internet, es otra cosa, que a ti no te funcione ganar dinero en internet, eso es, no es la culpa nuestra, ¿me entiendes? Sin embargo, miles de personas ganan dinero en internet, y si tú eres una de las personas que ganan, pónmelo como hashtag, yo gano dinero en internet, para que otros vean y sepan que sí es posible hacerlo. Yurmi, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, qué bueno que estás por aquí conectado, ayúdanos compartiendo y llevándolo a muchas más personas, tú estás en República Dominicana, qué bueno. ¿Qué otra cosa? Beneficios de ganar dinero en internet, es que puedes hacerlo sin oficinas y viajando por el mundo, sin oficinas y viajando por el mundo, literalmente ustedes lo saben, mañana voy a México DF de hecho, y sigo trabajando, de hecho voy a producir algún material audiovisual para lanzar más productos dentro de muchas otras cosas, y luego puedo ir a otro lado y ahí también sigo trabajando, y luego puedo ir a otro lado y ahí también sigo trabajando, de eso te voy a hablar en esta noche, de cómo ganar dinero en internet, y tener la libertad, más independientemente, porque algunos me dicen, no, es que se trata de hacerse millonario, no se trata solo de hacerse millonario, se trata de tener la libertad de poder hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, de tal manera que si quieres salir a pasear, sales a pasear, si quieres quedarte en la casa, te quedas en la casa, si quieres exageradamente lo que quieras, no más oficinas, dice Adrián, por supuesto, de eso te voy a hablar en esta noche, ¿dónde vas a andar en México? Secreto, todavía no le he dicho a nadie, no, seguramente no lo voy a hacer nada público, ni voy a hacer una conferencia ni nada por el estilo, porque ya es ya, es ya, mañana vamos a México y punto, listo, voy a reunirme con algunas personas que quieren que hagamos una conferencia en México, así que manténganse alertas, probablemente podremos llegar a hacer alguna conferencia de negocios en internet en México, o en Club de la Mente Vivo, quién sabe, quién sabe qué suceda con la vida. Chicos, vamos a hablar entonces de estas 16 maneras de hacer dinero en internet, a Colombia vamos el 1 y 2 de abril, a Medellín, Colombia, vamos el 1 y 2 de abril a enseñar cómo hacer dinero en internet. Punto número 1 entonces, vender tus conocimientos en internet, esa es la primera manera, ustedes saben que yo soy la persona que ha creado más cursos en el mercado hispano de negocios en internet, cualquier conocimiento que tú tengas lo puedes vender por internet, lo puedes vender a través de libros digitales, audiolibros, a través de videocursos, sé que muchos han escuchado esto, pero pocos lo han intentado y pocos son los que lo han logrado. ¿Cuándo qué, Juanpa? ¿Cuándo vamos a Medellín, Colombia? El 1 y 2 de abril. ¿Qué dice Carlos? Desde el primer día que lo vi me encantó, pero pasando los días siempre es lo mismo, 40 minutos de video y solo interesante 10 minutos, dicen por ahí. Bueno chicos, ¿cuándo venís a Miami? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Bueno chicos, punto número 1, vender tus conocimientos en internet, fundamental. Punto número 2, conseguir miles de personas con Facebook, transmisiones, Whatsapp, YouTube. Ustedes pueden ver mi canal de Facebook todos los días y es lo mismo que tienes que hacer tú si quieres vender más. No importa cuál sea tu negocio, no importa cuál sea tu negocio, puedes vender más con Facebook, puedes vender más a través de transmisiones en vivo, puedes vender más a través de videos en YouTube, puedes vender más a través de Whatsapp dentro de muchas otras maneras. Así que esta es una manera, transmisiones en Facebook, todos los días puedes hacer esto, una vez a la semana puedes hacer esto, videos en YouTube compartiendo tus productos, compartiendo tus servicios. Hay personas que dicen, no, no quiero hacer mucha promoción en YouTube, no quiero hacer mucha promoción en Facebook. Sí, tienes que hacer promoción todo el tiempo. Si todavía no estás usando las redes sociales, empieza a utilizarlas cuanto antes para poder generar más ingresos, muchos más ingresos. Punto número 3, construir una lista de seguidores, fans y suscriptores. Definitivamente es una manera de hacerte ganar más dinero. Y quiero preguntarte en esta noche si tú ya tienes una lista de seguidores, si tú ya tienes una lista de fans, una lista de personas o de clientes a los cuales ofrecerle tus productos y servicios todo el tiempo. No importa cuál sea tu negocio, si no estás construyendo esa lista de fans, no vas a lograr grandes resultados. Gran ejemplo de esto es en Facebook, en donde se pueden comprar las entradas para el 1 y 2 de abril en Medellín. Si alguien puede por aquí dejarle, es millonarioseninternet.com diagonal Medellín. Ahí puedes comprar las entradas, millonarioseninternet.com diagonal Medellín. O en mi página gabrielblanco.net, ahí también hay un enlace cuando ves una de las frases que dice ahí. Millonarioseninternet.com diagonal Medellín. Bueno, si ya tienes una lista de fans, de seguidores, de compradores, de suscriptores por internet, esto es fundamental. Te lo puedo decir, es lo más rentable que puedes tener en la vida, si realmente quieres tener mayor ingreso. Gracias Jonathan. Nosotros cuando tenemos un nuevo producto, un nuevo servicio, y lo hace todo el mundo, así que no me digas por aquí, no, no, eso no se debe hacer. Apple lo hace, ¿sabes? ¿Cómo lo hace Apple? Cuando tiene un iPhone, por ejemplo, vende el iPhone 4, después vende el iPhone 5 y ¿sabes a quién se lo vende? A los que le compraron el iPhone 4. ¡Qué sorpresa! Saca el iPhone 6 y ¿sabes a quién se lo vende? A los que le compraron el iPhone 5. Así que debes tener una lista de clientes. Nosotros lo hacemos en internet, a través del correo electrónico, pedimos el nombre y correo. De hecho, si vas a Millonarioseninternet.com o a Whatsapp Selling o a Millonarioseninternet.com, ofrecemos reportes gratuitos, ofrecemos videos gratuitos, a través de que nos des tu nombre y tu correo electrónico. ¿Qué pasa después de eso? Que construimos una lista de suscriptores, a quienes podemos seguirles compartiendo contenido gratuito, contenido pago, productos, servicios, cursos, asesorías, coaching, conferencias, dentro de muchísimas otras cosas. Entonces, realmente, para que tú aprendas a vender por internet, no necesariamente necesitas, ni siquiera ir a las conferencias que hacemos, simplemente observa lo que nosotros hacemos y duplícalo, repítelo. Si quieres aprender con nosotros, maravilloso. Pero si no, no hay necesidad. Lo he dicho muchas veces, tengo estudiantes y personas que nos siguen a través de todas las redes y me han dicho, hey, yo estoy ganando 5 mil, 6 mil dólares gracias a tus conocimientos. Y cuando yo le digo, ¿y qué curso has comprado? Me dice, no, no he comprado ninguno. Entonces, ¿cómo estás ganando gracias a mis conocimientos? ¿Por qué dices que es gracias a mí? Y él me dice, no, no, es que simplemente he visto todo lo que haces y lo he copiado literalmente. Si tú haces una página de captura, yo hago una página de captura. Si tú haces una página de venta, yo hago una página de venta. Si tú haces una transmisión en Facebook, yo hago una transmisión en Facebook. Si tú vendes un producto, yo vendo un producto. Simplemente copio todo lo que tú haces. No literalmente que me copien las páginas, pero hacen lo mismo que yo hago y ganan dinero. Sencillamente. Es bastante interesante. Como te digo, ganar dinero en Internet es posible. Miles de personas, millones de personas en el mundo lo hacen y viven muchísimo mejor por ahí que las personas que no ganan dinero en Internet, etc. ¿Qué más? Compartir una tremenda base de conocimientos gratuitos. Paso número 4 para ganar dinero en Internet. Si tú compartes conocimientos gratis, algunos me dirán, ¿y cómo voy a ganar dinero compartiendo conocimientos gratis? Pues bueno, muy sencillo. Hay alguien que yo estoy asesorando que es coach de transformación y hace todos los días transmisiones, 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 transmisiones en Facebook, por ejemplo, y los pone en YouTube y después de esto empieza a tener gente, gente, audiencia, 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 que escucha todos los programas, todo lo que dice, y luego le preguntan, hey, ¿puedes asesorarme más? ¿puedes ayudarme más? Y resulta que precisamente obtiene clientes todo el tiempo, compartiendo información gratuita. Así que, ¿cuál es el paso? Compartir información gratuita. Sencillamente. Hola, Álvaro. Estoy en el proceso de una cadena de almacenes. Ya tengo tres. ¿Qué consejo me das para innovar y hacerme más fuerte? Cuéntame un poquito más de tu empresa, Luis, para poder entender. ¿Una cadena de almacenes de qué? Paso número 5. Crear una gran cantidad de catálogo de productos distintos. Un gran catálogo de productos. Acuérdate, hashtag compartir conocimiento. El siguiente, hashtag, gran catálogo de productos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un solo producto a la venta, ¿sabes qué pasa, chicos? Que cuando lanzas ese producto, ganas dinero, pero tus clientes quieren seguir comprando más, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir teniendo contacto contigo. Entonces, necesitas tener un catálogo más grande. De la misma manera, no todos tus clientes van a querer ese producto. Por ahí nosotros, por ejemplo, que tenemos conferencias, cursos, capacitaciones de cómo vender más, de cómo incrementar tus ventas. Ahorita acabamos de sacar uno de cómo vender en WhatsApp. Vamos a sacar uno de cómo vender en Facebook. Tenemos uno de cómo hacer negocios en Internet. Trabajo mientras escucho al Club de la Mente. Eso es buenísimo, Rafa. Necesitamos eso. Me inspiran, dice por ahí, de ser el mejor empleado de AT&T. Fabuloso. Muchísimas gracias. Almacenes de calzado y ropa y cantidad de productos. ¿Y cómo los estás creciendo hoy en día? Luis, cuéntame. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo abriste tres? ¿Tenías uno? ¿Cómo abriste tres? Mándame un mensaje privado y te ayudo muchísimo más, porque ahorita estoy pues transmitiendo. Cuando tienes un catálogo de productos, te decía, nosotros tenemos varios productos, sin embargo, siempre encontramos oportunidades de crear más productos. Ahorita, sin ir muy lejos, te puedo decir que estamos haciendo la conferencia en Medellín y llegan cada semana, hacemos conferencias gratuitas en Medellín y llevamos más de 15 en este mes y resulta que llega gente. Llegan 50, 100 personas cada vez que hacemos una conferencia y luego les decimos, hey, está la opción de que vayas a nuestra conferencia paga y hay personas que quieren ir, hay personas que no quieren ir. Cuando le preguntamos a los clientes, y esto es lo más inteligente que puedes hacer, algunos tienen miedo de eso, ¿por qué no me quieres comprar el producto? Pregúntale a tus clientes, a los que no te compraron, ¿cuál es la razón por la cual no? ¿Estoy en Medellín? No, no estoy en Medellín, voy a llegar a Medellín un par de días en abril cuando hagamos el evento. Entonces, mira, los llamas y les preguntas, ¿por qué no quieres comprar? ¿Sabes qué vas a obtener de respuesta? Las respuestas más inteligentes, las razones por las cuales no compran son las oportunidades de mejora. Y ahorita hicimos este evento y hay personas que nos han dicho, lo que pasa es que yo no quiero aprender a ganar dinero, yo ya tengo un negocio y quiero crecer mi negocio. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que entonces vamos a hacer cursos para enseñarles cómo crecer un negocio. ¿Con qué quieres crecer tu negocio? Ah, con Facebook, un curso de Facebook. ¿Con Instagram? Ah, con Instagram. ¿Con YouTube? Ah, con YouTube. ¿Con Facebook Live? Con Facebook Live. Al escuchar a nuestros clientes, estamos aprendiendo de ellos cuáles son las necesidades que ellos tienen. No te imaginas la cantidad tan importante e inteligente de información que recibes en tu negocio cuando le preguntas a tus propios clientes. El gran ejemplo es ese que te acabo de dar. Hacemos conferencias de negocios, enseñamos a emprendedores cómo ganar dinero y sin embargo, al escuchar a nuestros clientes nos damos cuenta. Nos hace falta cursos para enseñar a empresas, nos hace falta cursos para enseñar a los empleados a vender más, nos hace falta cursos para aprender a dominarse a sí mismo, a ser más productivo, a organizar el tiempo dentro de muchísimas otras cosas. Y son cursos que las personas estarían dispuestas. Programas, entrenamientos, capacitaciones que las personas estarían dispuestas a comprar. ¿Cuál es el aprendizaje de eso? Porque no solo se trata de que yo te diga lo que yo hago, aunque es la mejor, la única manera de aprender, de hecho, por imitación de otros. Si yo te digo 10 mil pasos para ganar dinero, para hacer negocios, no sirve para nada. Lo que te sirve es cuando te doy un ejemplo y tú imitas lo que nosotros hacemos. Imitación es la única manera de aprender. ¿Cuál es la imitación que tienes que aprender aquí? Crea muchos productos, una gran gama de productos y escuchar cuáles son los productos que más se venden. Te voy a poner un ejemplo que lo leí en el libro de Sara, que ese ya lo compartí hace mucho tiempo aquí en el Club de la Mente. El libro de Sara, que no es precisamente de Amancio Ortega, es de un periodista español, él comparte que la empresa de Sara tiene, la empresa de ropa de marca Sara, tiene un gran, gran, ese es su secreto, un gran sistema y equipo de administración de marketing. ¿Y a qué me refiero con administración de marketing? Ellos todo el tiempo están viendo cuáles son los productos que más se venden y cuáles son los que no se venden. Entonces, ¿qué hacen? Todo el tiempo mejoran, mejoran y entienden. Los que más se venden creo más productos de los que más se venden y entiendo cuál es el estilo que le gusta a la gente en esta ciudad, en este país, en esta tienda. Y eso es mando. ¿De qué me sirve tener un catálogo tremendo si no estoy entendiendo cuál es el cliente? Perfecto. Así que si tú vas a España, vas a ver ciertos productos. Si tú vas a Francia, en Sara, vas a ver ciertos productos. Si tú vas a Estados Unidos, vas a ver otros productos diferentes. Si tú vas a Colombia, vas a ver otros productos diferentes. ¿Por qué? Porque ellos entienden al cliente y crean una gran cantidad de productos, pero basado en las necesidades específicas de los clientes. El mejor aprendizaje que te puedo dar en esta noche podría ser ese. Es que escuches, porque ellos son los que van a pagar por el producto. Ellos son los que te van a dar dinero. Así que pregúntales. Ya con eso puede ser que hayas incrementado estos ingresos. ¿Qué dice Juanpa? Te voy a invitar a almorzar. Muchísimas gracias, chicos. Sí, me mandan regalos, me mandan playeras, me mandan gorras, me mandan chocolate. No, chocolate no me han mandado. Me hicieron una vez un lienzo con mi logo muy bonito. ¿Sabes? GB decía, un lienzo. Por ahí lo tengo, con mi logo. Lo pintaron. Ayer me cayeron muchos veintes de verdad, dice José. Muchísimas gracias. Ustedes saben que el Club de la Mente es para que ustedes aprendan, para que reciban información. Y como dicen en México, y tú lo dijiste, José, que les caigan veintes, que hagan cambios. Caigan veintes para los colombianos y los argentinos, si no saben, es... ¿Qué es caigan veintes, chicos de México? Es como darse cuenta de algo. Es realize. Eso. Te mando chocolate, dice Alberto, y besitos. Me manda Laura. Muchísimas gracias. Me mandan besitos también. Punto número seis. Hacer webinarios personalizados y automatizados. ¿Qué es esto? Para quien no conoce, ustedes pueden... ¿Saben qué te regalo? Ah, ¿sabes qué regalo te tengo? Una avestruz. Tienen por ahí también para... Así me dijeron una vez. Bueno, chicos, ¿cuándo fue el día que tomaste la decisión de ese emprendedor? Desde los diez años. Voy a sacar un libro que se llama Millonario a las veinte, muy pronto, donde les voy a enseñar al respecto de eso. Cómo construí un ingreso de un millón de dólares antes de veinte años. Ese es el libro que voy a lanzar en este mes. Y voy a donar el 100% de las ganancias a una fundación que todavía no he escogido. Hacer webinarios personalizados. ¿Qué es esto? Yo puedo grabar tanto frente a frente en video como mediante un PowerPoint o algo por el estilo, mi presentación de ventas. ¿De qué? De cualquier producto. No nada más es presentación de ventas, me refiero a un multinivel. Todos saben que yo no hago ningún multinivel. Nada de eso para quien lo crea. Puedes hacer un webinario, un video ofreciendo todo tipo de productos. Un video para ofrecer mis seguros, un video para ofrecer mi propiedad, un video para ofrecer mis servicios profesionales, un video para ofrecer absolutamente todo lo que tengo. Y a través de webinarios se llama eso. Esa es otra manera muy interesante e inteligente de hacerlo. Aquí ya con eso te puedes ganar más dinero. Pones Facebook, pones un video, pones el video en Facebook o en YouTube ofreciendo un producto y pagas publicidad. Y ¿sabes qué vas a tener? Clientes, 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 clientes. Obviamente aquí conlleva una inteligencia de marketing. Ese es mi trabajo. Que cuando alguien, el dueño de una empresa, dice ok, quiero vender en internet y voy a hacer un video promocional de mi empresa, no saben qué decir, no saben qué poner, no saben exactamente cómo hacer para que el cliente quiera su producto. Ese es mi trabajo. Enseñar, no enseñar. Bueno, sí, lo enseño en los cursos. Sin embargo, desarrollar para empresas el marketing de tal manera que la gente quiera comprar el producto. Crear flujos, crear ideas que atraigan a los productos. ¿Qué dice Alberto? No me has sabido tu historia. Me sorprendió enterarme que ganaste un millón. Sí, de eso se trata el libro, de la historia. ¿Qué piensas acerca del multinivel? ¿Qué aprendes a vender? ¿Qué te relacionas con personas? ¿Qué es fascinante? Y que no puedes ser tu única fuente de negocios. No puedes ser tu única fuente de ingresos. Necesitas más cosas. Yo no lo hago no porque no me guste ni nada, sino porque gano más dinero ofreciendo mis productos, mis servicios, creando cursos de manera automatizada, etc. Lo que yo les enseño a las personas. ¿Qué otra manera de ganar dinero? Crear productos y servicios de alto valor. ¿Los millonarios hacen negocios clásicos? Por ahí puede ser que sí. ¿También hacen negocios de vanguardia? Por ahí puede ser que sí. Gran ejemplo, Mark Zuckerberg hizo un negocio de vanguardia. Gran ejemplo, Bill Gates hizo un negocio de vanguardia. Gran ejemplo, Steve Jobs hizo un negocio de vanguardia. Gran ejemplo de lo que tú dices, Guillermo, negocios clásicos. Warren Buffett hizo negocios clásicos. Dentro de muchos otros que podríamos mencionar. Jeff Bezos hizo negocios de vanguardia. Amancio Ortega hizo negocios clásicos. Vende ropa. Crear productos de alto valor. ¿A qué me refiero con esto? Servicios. Por ejemplo, en alquimia nuestros servicios son los de mayor precio. Atender a las personas personalmente, entrenar equipos de ventas, enseñar a personas cómo hacer marketing. Esto tiene altísimos precios. Sin embargo, los mejores resultados. Entonces, esta es otra manera de ganar gran, grandes cantidades de dinero. Si tú eres un profesional en algún aspecto, puedes enseñarle a otras personas esa profesión que tú tienes y cobrar altas cantidades de dinero por esto. Octava manera de hacer dinero en Internet es ofreciendo tus servicios. Este no lo voy a adentrar ni profundizar mucho porque ya lo he comentado en grandes ocasiones. Mi agencia de marketing, alquimia marketing, ofrece servicios a empresas para poder vender más. Lo mismo puedes hacer tú. Conozco, de hecho, tengo un amigo fotógrafo en Medellín que ahora voy a tomar, sí o sí, tengo que tomar una sesión con él. Es un genio. Hace fotos de bodas. Y fíjate qué interesante. Él vende sus servicios por Internet. Sus servicios de fotografía. No son los más baratos del mundo. No sé cuánto cobran en todos los países, pero él cobra como entre 800 a 2.500 dólares por las fotos de bodas. No sé si es muy caro o muy barato. Entiendo que no es tan barato. Y vende sus servicios por Internet. Tus servicios de fotografía. Así que cualquier persona lo puede hacer. No importa cuál sea tu producto o servicio. Una octava manera de ganar dinero por Internet es ofreciendo tus propios servicios. Es posible. Punto número 9 o manera número 9 es hacer un área de membresía mensual. Esto es fascinante. ¿Para cuándo sacar el libro? Para esta semana tiene que salir, chicos. Tiene que salir porque tengo un calendario. Y ustedes saben que el compromiso de este año es tener 12 libros en 12 meses y 12 cursos digitales para enseñar a emprendedores y empresarios cómo ganar dinero en Internet en este año. En este año voy a tener 12 cursos nuevos y 12 libros nuevos. Además de todos los negocios que hago, mis conferencias, etc. ¿Aprender inglés para ganar más dinero? Por supuesto puede ser. ¿Sabes por qué? Porque hay más gente que habla inglés en el mundo que español. El español es el tercer idioma más hablado en el mundo. El inglés es el segundo idioma más hablado en el mundo. Entonces, obviamente, tienes acceso a un mercado más grande. Y también, ¿qué te puedo decir? Estadísticamente, las personas que hablan inglés, o sea, nativamente inglés, etc. Tienen un promedio de ingresos más alto. No por hablar inglés. Es por las situaciones culturales y sociales y económicas. ¿Y cuál es el primero? El chino. El chino mandarín. Punto número 9. Hacer un área de membresía mensual. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes compartir conocimientos mes a mes. Por ejemplo, el Club de la Mente yo lo hago de manera gratuita. Te voy a poner un ejemplo de cómo podrías ganar dinero tú por internet. Si yo dijera el Club de la Mente ya no va a ser gratis, ahora va a ser pagado y para acceder a él va a ser mediante un grupo de Facebook. Por ponerte un ejemplo, no estoy diciendo que lo voy a hacer. Va a seguir siendo gratis siempre. Pero si tú quieres ver el Club de la Mente todos los días, vas a tener que pagar 10 dólares mensuales. Ok, perfecto, 10 dólares mensuales y vas a tener acceso a un grupo de Facebook donde a las 8 de la noche te vas a conectar y vas a ver la transmisión en vivo, pero solo las personas, miembros del grupo van a poder ver. No va a ser abierto para todo el público. No lo vas a poder compartir con otros ni nada. Solo si pagas 10 dólares al mes. Y seguramente, imagínate, ¿cuántas personas estarían dispuestas a eso? Probablemente no todas las que ven el Club de la Mente, pero algunas. Te dije una vez más, no lo voy a hacer. Va a seguir siendo gratis, así que no te asustes. Pero sería una manera en la cual tú puedes ganar dinero. Lo que quiero es que pienses, que utilices el conocimiento para tu propio negocio. No te voy a dar ideas específicas, o sea, un modelo de qué es lo que tienes que hacer. En nuestros cursos sí lo hacemos, pero sin embargo tú tienes que pensar qué cambiar, qué hacer. ¿Qué dice Guillermo? ¿Con la tecnología puedes obtener ingresos? Por supuesto que sí. Hacer un área de membresía mensual es una gran, gran manera de ganar dinero. Supongamos que aquí tenemos una audiencia todos los días, nuestros videos llegan a mil, dos mil, cinco mil personas a veces. Que esas cinco mil personas que ven el Club de la Mente todos los días, tuviéramos a quinientas personas. Quinientas personas que dijeran yo quiero pagar diez dólares al mes para ver el Club de la Mente. Multiplica quinientos por diez y podría personalmente tener un ingreso de cinco mil dólares mensuales haciendo el Club de la Mente. Sin embargo, vas a seguir siendo gratis, así que no te asustes. Pero te lo estoy poniendo como un buen ejemplo de cómo realmente es fácil y posible hacer dinero si tú piensas de una manera creativa y no te metes a ¡Ay no, pobre de mí, que no tengo dinero, no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir! ¿Sí? Así que esa es una gran manera. Hacer un área de membresía donde compartas conocimiento diario o semanal o mensual. Hay personas, tengo un amigo que vive en Eslovaquia, que él es de Colombia y genera como ocho mil dólares al mes teniendo un área de miembros donde cobra diecinueve dólares al mes y tiene como cuatrocientas personas que le pagan diecinueve dólares al mes. Y él sube videos semanales, ni siquiera diarios, semanalmente a una plataforma en internet privada donde estas cuatrocientas personas pueden ver los videos de él y gana ocho mil dólares al mes. Y ya, el otro mes ocho mil, el otro mes ocho mil, el otro mes ocho mil. Y solo tiene que subir cuatro o cinco videos al mes y listo. Obviamente, esto no te estoy diciendo que sea fácil, es un tremendo trabajo para poder conseguir cuatrocientas personas que paguen veinte dólares. Hay que hacer un tremendo trabajo de años y ese no es el único ingreso de esta persona. En mi caso también, tú sabes que tengo un producto o otro, cursos digitales en internet y eso genera ingresos, además servicios a empresas, además conferencias, además tenemos otros negocios que no son por internet dentro de muchas cosas. Entonces imagínate, cuando suman la otra, más la otra, más la otra, más la otra, pues generas grandes, grandes ganancias. De eso te estoy hablando hoy. Y aquí lo están poniendo a abrir la mente para generar ingresos, la pobreza se lleva en la mente, no en el bolsillo. Todas estas son frases fascinantes. Lo importante es que todas estas frases las podamos llevar a la acción en nuestra vida. Podamos hacer un cambio. Si todos los videos del Club de la Mente no te hacen reflexionar, y lo dije ayer un poco enojado, ¿para qué hago el Club de la Mente si no haces un cambio en tu vida? ¿Para qué hago el Club de la Mente si no reflexionas y modificas y obtienes más dinero, más salud, más felicidad, más amor, más relaciones interpersonales, dentro de más confianza en ti mismo, dentro de muchas otras cosas. Para eso se hace. Punto número 10. Construir alianzas y sociedades. Es una manera en la cual puedes ganar más dinero. Te lo puedo decir, yo no sé cuánto, pero por ahí 60% de mi dinero, de mis ganancias, de mis negocios, han crecido gracias a alianzas. Hay sociedades con otras personas. Si yo vendo, por ejemplo, automóviles, y hay un gran predio tremendo, predios donde venden automóviles, tremendo de automóviles frente a mí, y puedo asociarme con esta persona para ayudarme a vender más y que él tenga más automóviles, ¿lo haría o no lo haría? Por supuesto que sí. Esa es una gran manera de expandir negocios. A través de encontrar sociedades y alianzas clave. Por ejemplo, si yo saco ahorita este curso de WhatsApp y por ahí alguien me dice, yo tengo una empresa de multinivel y le puedo ofrecer tu producto de cómo vender más con WhatsApp, porque ellos quieren aprender a vender con WhatsApp el multinivel. Y tiene 10 mil personas en su multinivel y se le ofrece y mil personas compran el producto de 77 dólares. ¿Te das cuenta del potencial de encontrar sociedades y alianzas? Supongamos, por ejemplo, ahorita en Medellín hubo una universidad que nos habló y nos dijo, hey, quiero que den la conferencia en la universidad de manera gratuita y las personas que estén interesadas van a poder pagar para su conferencia pago. Qué interesante resulta que vamos a tener una audiencia de 500, 1000, 5000 personas alrededor de un mes que van a escuchar la conferencia gratuita y van a decidir si toman una conferencia pago. ¿Qué se llama esto? Alianzas y sociedades. ¿Para qué te comparto lo que nosotros hacemos? Para que tú también lo hagas en tus negocios. No es nada más para decirte, ay, mira todo lo que haces. No, es para que tú lo hagas en tus negocios. Así que déjame como comentario ahorita, ¿Cómo tú puedes utilizar las alianzas para poder ganar más dinero? ¿Cómo puedes incrementar tus alianzas para poder conseguir mayor audiencia, mayores clientes, acceso a más personas? Porque al final eso es un negocio. Es un producto que tú vendes y la cantidad suficiente de personas interesadas en el producto unidas a los dos, unidas a los dos. Ese es un negocio. Un producto y suficientes personas que compran el producto, que pagan suficiente dinero suficientes veces como para mantener la empresa funcionando y las ganancias por encima de los costos para que el dueño tenga suficiente dinero para sobrevivir, pagarle a los empleados y ganar más dinero para su vida. Ese es un negocio, sencillamente. ¿Qué dice Gabriela? Se va a poner un centro de yoga y terapia holística y tengo un gimnasio. ¿Cómo sería la mejor manera de negociar según tu experiencia? Pues encuentra cuáles son las oportunidades. Primero que nada ya puedes hacer promoción. Tú del gimnasio y ellos de tu centro de yoga. Promoción de distintas mil maneras. Distintas mil no existe, por favor no la vayan a decir. Promoción de distintas mil maneras puedes hacer con el gimnasio y tu centro de yoga. Promoción y tú ganas dinero de ellos y ellos ganan dinero de ti. Sí, sí, puedes hacer esa negociación. Es una de ellas. Los productos, si ellos tienen productos, tú puedes venderlos. Los productos que tú tienes, ellos pueden venderlos. Sencillamente. Es bien fácil. Punto número 11. Conseguir afiliados y promotores. Por ahí 90%, ya te dije 60%, pero bueno, una gran cantidad de mis ingresos y mis negocios, la manera en que los crezco es a través de afiliados y promotores. ¿Qué es afiliados y promotores? Si yo te dijera ahora mismo, tengo una conferencia en Medellín y si tú la promueves, ganas dinero. Si tú invitas a una persona que llegue, que esté interesada en asistir y paga la entrada, tú tienes una comisión por ello. ¿Te interesaría? Y si te digo, voy a México y voy a hacer una conferencia en México y si tú llevas a una persona y paga 100, 500 o 1000 dólares, tú tienes una comisión, ¿te interesaría eso? Y si yo voy a Ecuador y si voy a España y digo, tengo cursos, conferencias, capacitaciones, y si consigues un patrocinador, ¿te interesaría esto? Cientos de personas promueven los productos en Internet y fuera de Internet. ¿Te das cuenta? Es una estrategia extremadamente inteligente. Conseguir promotores y conseguir afiliados que quieran traer gente a tu negocio para que tú ganes dinero y ellos también. ¿Cuánto cuesta crear una publicidad en las redes sociales? Depende. Tú decides el presupuesto, Toretto. Tú lo decides. ¿Cómo poder congeniar con un socio? ¿Cómo adaptarse a un socio que no tiene el mismo ritmo que tú? Por ejemplo, tú, Gabriel, eres una persona muy enérgica y algunos socios no tendrán tanto. Sí, Manny, he topado con eso toda la vida. Mis socios no siempre van a producir al mismo nivel. Y la manera... Si quieres conocer más Toretto, ve a millonarios en Internet.com o a gabrielblanco.net. Ahí tenemos un curso de cómo hacer campañas de publicidad en Facebook. ComisionesFacebook.com se llama el curso. Manny, ¿sabes cuál es la solución? Decide si vas a trabajar con ellos o no. O con ese socio. Si no tiene el mismo nivel de productividad que tú y no quieres trabajar con él, no trabajas con él. Punto. O disminuyes. Tengo varios negocios, entiéndase, casi todos, donde los socios no están al nivel de producción que yo estoy. Obviamente. Entonces, ustedes lo ven todos los días. ¿Qué hago? Crear un modelo suficientemente... Hasta donde te dé cada socio, ¿me entiendes? Este negocio, según veo, mis socios, el nivel de producción que tienen puede ganar 100 mil dólares al año. Ya no pasa de 100 mil dólares al año. Entonces, que se mantengan en ese nivel. Y que sigan ejecutando, 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 viviendo con sus 100 mil dólares al año en ventas, etc. Y yo hago otro negocio aquí. Y encuentro otro socio. Y si tampoco funciona, entonces se queda ejecutando, ejecutando. No destruyas el negocio nada más porque no ejecutan. A menos que lo hagan muy mal. Sin embargo, siempre quieres seguir ejecutando. Yo nunca quiero destruir un negocio. Lo que quiero es que cada quien gane hasta donde sea capaz de ganar. Eso te lo puedo decir totalmente honesto. No todos van a ganar 10 millones de dólares anuales. No todos van a ganar un millón de dólares. No todos van a ganar 100 mil dólares anuales. No todos van a poder ganar ni siquiera 40 mil dólares anuales. No todos. No porque no sean capaces, porque no se ponen a trabajar suficiente. Si no trabajan suficiente, ¿hasta dónde el negocio dé? Manténlo hasta donde el negocio dé. Deslígate lo más posible y genera más. Más negocios. Y si no, no tenga socios. Ahorita, por ejemplo, si ustedes ven mi marca personal, no tiene socios. ¿Por qué no los tiene? Porque no me conviene. Saludos, chicos. Tener tu propio equipo de ventas es otra manera de ganar grandes ingresos. Yo tengo mis propios equipos de venta en Colombia, en México, en todos lados a donde voy. Siempre necesito tener un equipo de ventas personalizado y privado. Si no, no logramos los resultados. Inspirar a tu equipo de ventas es una gran manera de ganar dinero. Y obviamente se van a quebrar algunas personas en el camino. Si tú... El Club de la Mente es lo mismo que yo hago todos los días en mi vida, con mis equipos de trabajo. Hablo de una manera fuerte, de tal forma que las personas capaces se inspiren y las personas incapaces se decepcionen. Y las mismas personas incapaces van a salir de tu empresa y de tu negocio. Tú tienes que crear equipos de ventas ganadores y inspirar, poder inspirar a esos equipos de venta. Como te lo digo una vez más, cuando tú hablas claro las cosas, las personas más capaces se van a inspirar y van a empezar a vender más gracias a que les hablas claro, a que les dices las cosas como son. Y los que no sean capaces, ellos mismos se van a deprimir y se van a salir. Siento mucho, esto es cruel, es duro. Sin embargo, es la mejor manera de trabajar porque no tenemos tiempo. Tenemos que estar pagando todas las cuentas, tenemos que pagar los costos de negocio, la publicidad a los empleados. Tenemos que mantener a 40 familias. Personalmente yo te lo digo, lo veo así. No veo, es que tengo que ganar más dinero para poder tener dinero guardado en el banco. No se trata de eso. ¿Quién quiere tener dinero guardado en el banco? No se trata de eso. Se trata de, necesito tener dinero porque las 40, 50 personas, directas o indirectas, que están trabajando conmigo, tienen que ir manteniendo a sus familias, chicos. Así que como dueño del negocio, necesito que ellos estén inspirados y que si no se sienten cómodos, no importa si no se sienten cómodos. Yo le digo, hey, no te sientes cómodo, probablemente no sea la empresa para ti. Si no puedes aguantar este nivel de estrés, este nivel de presión, de saber que tenemos que vender, que tenemos que llevar la empresa al siguiente nivel todos los días con la obsesión y la ambición del crecimiento, mira y déjame ese hashtag si quieres aprender. Si tus socios, empleados, ayudantes, trabajadores, afiliados, lo que sea que les llames, no tienen el mismo nivel de obsesión y ambición por el crecimiento que tú, necesitas inspirarlos o necesitas decepcionarlos. ¿A qué me refiero? Hablar suficientemente claro como para que o se inspiren o no quieran estar ahí. La mejor idea de negocios es tienes que trabajar con quien quiera trabajar contigo. Sencillamente. Quien no quiere trabajar, que no se quede ahí, que no se quede contigo. Él está incómodo, tú estás incómodo, tu empleado está incómodo, tú también, el equipo de trabajo no está feliz. ¿Por qué? Porque uno no está incómodo. Una manzana podrida pudre al resto. Gracias por los consejos, dice Mario desde Guatemala. Un abrazo para ti, Diego. Gracias por estar conectado. Chicos, compartan. He visto que no han compartido muchísimo. Quieren mis libros gratis. Tengo un libro que se llama Gallo Borracho, Cómo venderle a la mente subconsciente. Es gratis si compartes. Tengo un libro que se llama Negocio en 7 días, Cómo hacer negocios en internet automatizados. Es gratis si compartes. Tengo un libro que se llama Millonarios en internet, que son 12 autores. Si lo quieres, es gratis si compartes. Vivir con éxito, un libro de motivación y cómo ser extraordinario. Es gratis si compartes. Y Factor éxito, es gratis si compartes. El libro que sí no va a ser gratis es el que sale ahorita de Millonario a los 20, porque todas las ganancias, solo si compartes, son gratis los 5, Álvaro. Así es. Si comparten los 5 libros, que puedes, un libro en la calle te cuesta 20 dólares, ¿no? 25 dólares. Solo lo que compartas es gratis. Te estoy regalando 100 dólares a todos. ¿Sí? Te estoy regalando 100 dólares a todos. Aquí me parece una, sí, mándame un mensaje privado. Si no me mandan un mensaje, no van a tener libros gratis. Mándeme un mensaje, porque ya vieron que, wow, saludos para ti. Voy a México, voy a México. México. Mañana voy a México. Tenemos que verlos. ¿Sí? Voy a México, Wigua. Me inspiro, pero la falta de personal me tiene agotado. Amo mi carrera, pero no me doy basto. Y a quien entra a trabajar conmigo no produce el mismo nivel. Es difícil conseguir. Vende más, Boris. Vende más y págales más. Págales más. Si tú pagas más, se van a inspirar más. No todos se mueven por dinero, pero muchos sí se mueven por dinero. La gente más, la mejor gente, si comparto solo una vez, sí, tienen los libros gratis solo por compartir una vez, chicos. Lo que yo quiero es que lleguemos a más. Obviamente, las personas cuando, cuando comparten y ven lo importante del Club de la Mente, siguen compartiendo. Siguen compartiendo. Ven a México a festejar los 200, no, solo voy 4 o 5 días. Creo que voy a estar en Medellín. No sé, no sé. Saludos de Argentina, dice. ¿Qué estaba diciendo? Ah, Boris. Boris, necesitamos vender más y tener flujo, tener dinero. Las bolsitas llenas, chicos. Si tienen las bolsitas llenas, todo está solucionado. Porque la mejor gente cuesta dinero. Te lo aseguro, te lo garantizo. La gente más profesional cuesta caro. Nosotros en Alquimia Marketing, yo siempre lo digo, Juan dice, puedes saludar a mi hermano David Pobeda. Por supuesto, saludos a David, ¿cómo estás? Un abrazo. Síguenos el Club de la Mente, el reto por ser extraordinario. La gente más cara cuesta. Nosotros en nuestros servicios en Alquimia Marketing decimos, son los más caros del mercado. Somos los más caros. Tu página web va a ser la más cara que hayas pagado jamás. Los videos, producción audiovisual, va a ser los más caros que hayas pagado. Las páginas, los gráficos, la publicidad, va a ser lo más caro si trabajas con los otros. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Déjame ese hashtag. Lo mejor es caro. Así es. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Nosotros te vamos a dar resultados en tu empresa. Te vamos a hacer vender más. Entonces, no es nada más que te vamos a hacer una paginita web, unos videitos. Te vamos a dar resultados. Entonces, ¿sabes al final qué? Somos los más baratos. Porque el resto no te da resultados. El resto no te va a dar resultados. Entonces, vas a gastar en hacer una paginita, más o menos. Vas a gastar en hacer un videíto, más o menos. Aquí tengo personas nuevas. Chicos, ¿quién cree que estos chicos deberían de quedarse en el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos mil libros en mil días? ¿Quién vota? Porque Álvaro y Nicolás, que son nuevos, deberían de quedarse todos los días a ver el club de la mente para ser extraordinario. ¿Qué dice Álvaro? Es la primera vez que te veo y no me mintieron. Sos genial expresándote y enseñándote. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos para ti. Mi objetivo es ser extraordinario. Ese es el punto. Y que ustedes sean leyenda conmigo y que digan hicimos el récord Guinness de leer mil libros en mil días. Y si me dicen no, no es récord Guinness, pues que no sea récord Guinness, pero hicimos algo extraordinario. Mostramos disciplina. No se trata de hacer récord Guinness. No quieren que sea récord Guinness, sin embargo, hacemos algo extraordinario todos los días. ¿Sí? Lo mejor es caro. Qué bueno que están por ahí. Bueno, chicos, sigamos hablando. Como siempre me tardo. A algunos no les gusta ya. Dice ya no me gustó el club de la mente porque solo dice 10 minutos de valor y el resto se la pasa saludando. Ok, bueno. Hay videos en The Rich Club todos los días donde es directo. No necesitan quedarse al club de la mente si no les gusta. Tengo una página y hay gente que se beneficia pero yo no. ¿Cómo puedo cobrar por mi página? No conozco tu página, mándamela y platicamos de cómo puedes cobrar por ella. Vamos más rápido. Punto número 13. Conseguir inversión. Ah, tener tu propio equipo. Punto número 13. Conseguir inversionistas. Esta me gusta mucho y yo he conseguido inversionistas muchas veces. Te digo algo fascinante nunca he tenido que conseguirlos. Yo siempre me han buscado a mí para invertir afortunadamente hasta ahora. Sin embargo se pueden conseguir inversionistas. En muchas ocasiones yo también lo he buscado. No necesitas dinero para iniciar un negocio. ¿Cuándo necesitas inversionistas? Cuando tienes algo claro. Algo claro. Cuando tienes un negocio. Si tú todavía no estás vendiendo una gran cantidad digamos algo si tú todavía no tienes un método una máquina de dinero ¿qué es una máquina de dinero? Si tú sabes que le metes uno y ganas dos si tú le metes dos y ganas cuatro entonces allí es el momento de conseguir inversionistas. Antes no. Miles de personas me dicen tengo la idea del mundo el app que va a transformar la historia. sí pero ¿ya la hiciste? ¿ya probaste que la gente la quiere? ¿sabes cómo la vas a vender? No, no, no todo eso no primero los inversionistas no, primero los inversionistas no primero hazlo y mira que funcione nadie te va a dar dinero un inversionista es una persona que tiene dinero y una persona que tiene dinero ¿sabes qué? Es una persona muy inteligente una persona muy inteligente obviamente si no lo heredó o se casó con alguien que tenía dinero o se ganó la lotería pero una persona que construyó su dinero es una persona muy inteligente yo lo he dicho muchas veces y lo decía ¿cómo se llama este chico griego? Aristóteles Onassis decía esto que una persona que construyó su dinero es igual de valioso que una persona que salva el mundo o una persona que salva las plantas o recicla el plástico porque es igual de difícil sí, es difícil ganar dinero chicos es valioso es importante entonces esto conseguir inversionistas es un gran secreto para hacer más dinero ¿por qué? porque si tú ya sabes que ganando uno si que metiendo uno sacas dos pero no tienes un millón y si sabes que si metieras un millón ganarías dos millones es momento de conseguir inversionistas antes no lección de la noche para quien esté pensando es que no tengo dinero para empezar no se necesita dinero para empezar pon algo a la venta ofrécelo bien ofrecido y vas a ganar dinero punto catorce crear un ejército de afiliados crear tú mismo a tus propios promotores y vendedores por ejemplo yo en mi caso ustedes saben que en Alquimia tengo una gran cantidad de productos servicios etcétera y estoy buscando perros de venta le llamo yo gente que sepa promover que sepa conseguir clientes aunque yo no le dé algunos me dicen es que yo soy bueno para las ventas pero necesito una base de datos calificada no, no ¿qué tal si no te doy base de datos calificada? ¿puedes conseguir clientes? ay no es que yo no estoy acostumbrado ok quien pueda ir y conseguirme a los clientes y traérmelos aquí con el papel firmado esos son los que estoy buscando estoy buscando patrocinios para mi conferencia ok ¿quién puede? ¿quién puede conseguirlos y traerme la firma hecha? esos son los que estoy buscando eso llamo yo un perro de ventas ¿me entiendes? no una persona que dice que sabe vender y hablar por teléfono profesionalmente que tiene buen timbre de voz no chicos así no conseguimos resultados en la vida si yo te digo tengo un curso que te enseña a poder generar ingresos con Facebook ¿quién es capaz de ir y conseguirme los clientes? yo le pago dinero eso es construir un ejército de afiliados nosotros tenemos más de 600 personas que están promoviendo constantemente nuestros productos y servicios por internet y también fuera de internet haz lo mismo no te lo digo para que conozcas mi negocio no te lo digo para presumir nada lo digo para que tú hagas lo mismo con tu negocio y si no sabes hacerlo hay personas que me dicen yo, 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 yo perfecto tienes que demostrarlo tienes que demostrarlo de ahí he recibido miles de mensajes no miles pero decenas de mensajes de personas que me dicen yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo y le digo ¿tienes negocio? sí, sí tengo ¿cuánto vendes en tu negocio? no, no todavía no vendo nada entonces ¿cómo pretendes conseguir dinero para alguien más si no puedes conseguirlo para ti mismo? aprende a comunicarte aprende a vender por eso usamos el show de Gabriel Blanco enseñamos a vender vender, vender a pedir tu dinero todo el tiempo todo el tiempo ¿por qué? algunos dirán no, esto no está pensando en dinero todo el tiempo sí Gabriel Blanco no está pensando en dinero todo el tiempo pero el profesional de las ventas el profesional de los negocios Gabriel Blanco sí está buscando dinero todo el tiempo ¿por qué? porque de eso se trata los negocios de hacer dinero de satisfacer a clientes y recibir dinero a cambio entonces cuando estoy en el ámbito de los negocios sí, todo el tiempo estoy pensando en obtener ganancias si estoy en otro ámbito si estoy haciendo ejercicio no voy a pensar en obtener ganancias si estoy en otro ámbito en un ámbito de relaciones interpersonales tampoco voy a pensar en obtener ganancias en ese momento pero cuando estamos en los negocios sólo se piensa en cómo obtener más ganancias ¿qué cursos o libros de ventas recomiendas para hacerte con todos los clubes de los episodios del Club de la Mente aprendes a vender chicos pero sin embargo tengo ahí unos audios en mi canal de YouTube que se llaman Ventas Extremas búscalos Gabriel Blanco Ventas Extremas y ahí aprendas ¿qué dice Enrique? recién te voy con Kero concuerdo muy bien contigo las cosas claras un abrazo para ti Enrique muchísimas gracias deberías de quedarte a los mil episodios del Club de la Mente punto número 15 este es mi favorito este es mi favorito para de la noche ¿qué cursos recomiendo? Ventas Extremas primero que nada voy a sacar otras cosas adicionales próximamente al respecto de cómo vender en Whatsapp Selling tengo un curso de ventas también por teléfono ¿el Club de la Mente es pago? no, es gratis Álvaro todos los días aquí lo transmito este es el Club de la Mente este es mi favorito ya estamos terminando la transmisión de esta noche así que no te desesperes incrementar tus precios déjamelo como hashtag incrementar tus precios ¿quieres ganar más dinero? suba los precios y vas a ganar más dinero punto de inmediato algunos tienen miedo de poder incrementar sus precios porque creen que ya no les van a comprar eso es un mito un mito de que ya no te van a comprar nosotros por ejemplo siempre hemos vendido productos de bajo precio y tú lo has visto tenemos reportes de 7 dólares y me dicen ¿por qué me cobran 7 dólares para un producto? porque estoy consiguiendo una gran base de datos de clientes de personas que ya me compraron y después les ofrezco productos adicionales productos de 20 de 50 de 100 de 200 de 300 de 500 de 1000 de 5000 y productos de 50 de 500 de 500 dólares ¿sí? incrementa los precios de inmediato obviamente vas a dar un mejor servicio al cliente una mejor calidad una mejor entrega de producto etcétera 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 así incrementa los precios no te van a pagar por el mismo producto va a ser un mejor producto con un mejor precio te lo pongo de ejemplo nosotros teníamos un programa que le llamamos programa de resultados extremos donde le enseñábamos a la gente cómo hacer dinero bastante rápido por internet este programa costaba 1000 dólares y ahora lo eliminamos y lo compartimos en un coaching personalizado en donde la persona tiene un acompañamiento durante 8, 12 o 16 semanas y los precios van de 1000 a 3500 dólares por el coaching tienes acceso con un coach acceso a los cursos para entrenarte a poder ganar dinero en internet dentro de más cosas y los precios son de 1000 a 3500 dólares y muchos dicen hey pero ¿cómo cobras 1000 dólares? a alguien para quien dice su negocio o 3000 dólares a alguien para quien dice su negocio y mi respuesta es lo que pasa es que somos los mejores en ese tema y te vamos a asesorar de una manera bien personalizada de una manera bien directa de una manera bien clara mientras que si tú buscas otros conocimientos de negocios probablemente encuentres más bajos pero no tan buenos no tan personalizados no tan completos ¿sí? ¿por qué incrementas tus precios entonces? porque vas a dar un mejor servicio porque vas a dar un mejor producto no nada más así porque sí incrementa tus precios e incrementa tu calidad y déjamelo como hashtag para que te acuerdes si me dejaste el hashtag incrementa tus precios también deja el hashtag incrementa tu calidad y déjame aquí un comentario como a partir de mañana mismo vas a incrementar tus precios desde mañana mismo dime cómo vas a incrementar tus precios mis libros Álvaro mándame un mensaje privado diciéndome ya compartí y una prueba un pantallazo y te va a responder un mensaje no inmediatamente pero dos o tres días máximo con los libros con los cinco libros ¿cómo vas a incrementar tus precios? hay personas que me dicen no incremento porque ya no me compran ¿sabes un gran gran secreto? incrementa tu precio incrementa tu calidad y si quieres haz promociones hay una empresa que me fascina vende 350 millones de dólares al año se llama Open English si ustedes la conocen esta empresa tiene productos de mil dólares y los vende a cien ay si eso es una mala estrategia porque entonces eso es falso no es falso está cobrando dinero por su producto y si la gente lo paga está haciendo negocios chicos ¿y cuáles son los negocios? yo te doy un producto y tú me das un dinero yo te doy dinero y tú me das un producto esos son todos los negocios esos son todos los negocios con control de calidad dice Luis oye que correo te los mando al mensaje privado mensaje privado aquí de Facebook y el punto número 16 incrementar la calidad de tu marca la calidad de tu marca lo que tú haces hay negocios que no pueden incrementar sus precios eh chicos un saludo para Gisela Vems dice el del club de la mente Jorge un saludo para Gisela Vems un abrazo mejor la calidad de tu marca ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? hay personas o empresas que no pueden incrementar sus precios simplemente porque se ven cheap se ven baratos llegas a su local y te lo voy a decir sin miedo se ven feos sus locales llegas a su tienda y se ven fea a su oficina su tienda llegas a su oficina y se ven fea a su oficina llegas a su página web y se ven fea a su página web su página de fans mejora la calidad de tu marca en apariencia y en sustancia no nada más en apariencia hay personas que podrán mejorar nada más su apariencia pero mejora lo en sustancia también en lo que dices en lo que entregas en lo que haces hay muchas personas por ejemplo que enseñan a hacer negocios en internet y que solo ellos no hacen negocios en internet entonces no te pueden enseñar a eso y tienen una buena apariencia pero sustancia no entonces déjamelo como hashtag para que te lo aprendas apariencia más sustancia tienes que decir algo bueno si vas a decir algo si vas a vender un producto tienes que conocer ese producto y ser el más conocedor de ese producto eso se llama sustancia y apariencia también si tu tienda está feita y es la mejor manera te puedo decir aquí mil palabras profesionales y académicas si si tu tienda no está usando visual merchandising entonces no 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 es visual merchandising si está feita no vas a poder vender más no vas a poder incrementar tus ventas así que el secreto así que el secreto es apariencia más sustancia que quiere decir tu producto debe verse bonito pero también debe solucionar realmente el problema chicos chicas les acabo de compartir 16 maneras de ganar dinero 16 maneras de incrementar sus ventas esto se llama dinero bajo demanda el episodio de esta noche compartan para que podamos llegar a más personas tienen libros gratis y compartan muchísimas gracias a la gente nueva que acabo de ver que hay mucha gente nueva aquí en el club de la mente les explico rápido el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos disparos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos porque por dos razones fundamentales la primera de ellas aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda es porque quiero inspirarte inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados fascinantes a convertirse en leyendas quiero ser la comunidad más grande de super logradores de personas disciplinadas responsables de sí mismas de hombres y mujeres invencibles de hombres y mujeres leyenda y que hagamos historia gracias al reto más grande de todos los tiempos el club de la mente nos vemos hasta mañana a las 8 de la noche hora México mi nombre es Gabriel Blanco esto es un episodio más del club de la mente